La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo VI Leibniz 437 El orden contingente y la razón problemática Todas las manifestaciones de la personalidad de Leibniz, las científicas y filosóficas, las políticas y religiosas, desembocan en un único pensamiento central, el de un orden, no determinado geométricamente y por tanto necesario, sino organizado espontáneamente y por tanto libre. El orden universal que Leibniz quiere reconocer y hacer valer en todos los campos no es geométrico y necesario, como el que constituía el ideal de Spinoza, sino que es susceptible de organizarse y desarrollarse del mejor modo, según una regla no necesaria. El concepto de este orden es expresado con toda claridad por Leibniz en el discurso de metafísica. Nada sucede en el mundo que sea absolutamente irregular y no se puede ni siquiera imaginar nada semejante. Supongamos que alguno señale, casualmente sobre el papel, una cantidad de puntos. Digo que es posible encontrar una línea geométrica, cuya noción sea constante y uniforme según una regla determinada y tal que pase por todos estos puntos precisamente en el orden con que la mano los ha trazado. Y si alguno traza una línea continua, ya recta, ya circular o de otra clase, es posible encontrar una noción o regla o ecuación común a todos los puntos de esta línea, en virtud de la cual los mismos cambios de la línea se explican. Así, se puede decir que en cualquier modo que Dios hubiera creado el mundo, el mundo habría sido siempre regular y provisto de un orden general. Un concepto de orden así formulado excluye toda rigidez y necesidad e incluye la posibilidad de la libertad, esto es, la elección entre varios órdenes posibles. Pero elección no significa arbitrio, según Leibniz. Entre los diversos órdenes posibles, Dios ha elegido el más perfecto, esto es, aquel que es al mismo tiempo el más simple y el más rico en fenómenos. La elección, pues, es regulada por el principio de lo mejor, esto es, por una regla moral finalista, un orden que incluya la posibilidad de elección libre y que sea susceptible de ser determinado por la elección mejor, es el orden que Leibniz quiso reconocer y establecer en todos los campos de la realidad. Sus intentos de crear una organización universal de las ciencias, como los de armonizar el protestantismo con el catolicismo, obedecen a la necesidad de este orden. Su búsqueda de una ciencia general, de una especie de cálculo que sirviera para descubrir la verdad en todos los ramos del saber, parte de la necesidad de crear un órgano, un instrumento, que permita encontrar y establecer aquel orden en todos los campos. La misma realidad física debe revelar este orden. Hay necesidad, dice Leibniz, de filósofos naturales que no solamente introduzcan la geometría en el campo de las ciencias físicas, dado que la geometría carece de causas finales, sino que manifiesten también, en las ciencias naturales, una organización, por decirlo así, civil. La misma realidad física es una gran república, organizada y sostenida por el principio de libertad. El orden, la razón del mundo, es la libertad, según Leibniz. Desde este punto de vista, es evidente que para Leibniz, la categoría fundamental para la interpretación de la realidad no es la necesidad, sino la posibilidad. Todo lo que existe es una posibilidad que se ha realizado, y se ha realizado no en virtud de una regla necesaria y ni siquiera sin ninguna regla, sino en virtud de una regla no necesaria y libremente aceptada. Lo cual quiere decir que no todo lo que es posible se ha realizado o se realiza, y que el mundo de los posibles es mucho más vasto que el mundo de lo real. Dios podía crear una infinidad de mundos posibles. Ha realizado el mejor con una libre elección, esto es, según una regla que él mismo se ha puesto por su suprema sabiduría. Lo que existe no es, pues, como en la doctrina de Spinoza, una manifestación necesaria de la esencia de Dios, que deriva geométricamente de tal esencia, sino solamente el producto de una libre elección de Dios. Esta elección no es, sin embargo, arbitraria, sino racional. Tiene su razón en el hecho de que es la mejor elección entre todas las posibles. Toda la filosofía de Leibniz tiende a justificar estos fundamentos. Es, pues, el primer intento de definir la razón como razón problemática, y de reconocer como norma de la razón no la necesidad geométrica, sino la obligación moral. Solamente en el ámbito de la razón problemática y de la categoría de la posibilidad, se puede resolver la oposición que la crítica moderna ha sacado a luz en la obra de Leibniz. Leibniz, por un lado, ha contrapuesto el principio de razón suficiente como principio del orden real libre, al principio de identidad, al principio de identidad que regula el orden necesario de las verdades eternas. Por otro lado, ha intentado repetidas veces reducir el mismo principio de razón suficiente al principio de identidad. Este último intento parece, a primera vista, negar la misma aspiración fundamental de Leibniz, ya que intenta aparentemente concluir que el orden contingente y libre es una manifestación provisional e incompleta del orden necesario. Leibniz sería así, a su pesar, reducido a Spinoza. Pero, en realidad, cuando Leibniz dice que en las proposiciones idénticas el predicado es inmediatamente inherente al sujeto, mientras que en las verdades contingentes esta inherencia puede conseguirse y demostrarse solamente mediante un análisis continuado hasta el infinito. Pretende decir que con el análisis de las proposiciones contingentes que se refieren al orden real, se puede proseguir hasta el infinito sin alcanzar nunca la identidad. Así como en geometría dos rectas se llaman paralelas cuando se encuentran en el infinito, esto es, cuando pueden prolongarse indefinidamente sin jamás encontrarse, del mismo modo las verdades contingentes se llaman idénticas en el infinito, porque pueden analizarse indefinidamente sin mostrarse nunca idénticas. El planteamiento teológico de su doctrina debe conducir a Leibniz a considerar que en Dios esta posibilidad es un hecho y que, por tanto, él comprende la identidad analítica de las verdades contingentes. Y en efecto, la razón problemática sólo puede ser humana y no es atribuible a Dios. No es la menor ventaja de su doctrina la de establecer una diferencia radical entre el conocimiento humano y el conocimiento divino, y esta diferencia en virtud de la misma es sólidamente fundamentada por la filosofía de Leibniz.